Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, este fin de semana, además de volar drones, de hacer videos, hice algo que quería hacer hace mucho tiempo, que es hacer un RAID 0 en discos de estado sólido, SSD. Mi PC no es un PC moderno, por decirlo así, pues tiene 16 GB en RAM, dos discos de Tera dispuestos en RAID 0, otros dos discos de 200 GB, un poquito viejitos, dispuestos en RAID 0 también, y tenía un SSD Kingston de 120 GB para los juegos que estaba jugando y para renderizar los videos. Había comprado adicionalmente un dispositivo de estado sólido Kingdian de 120 GB que tenía por el USB 3. Entonces, como ya había hecho antes, hace tres años que tengo mi PC, había dispuesto los discos de Tera en RAID 0, y esto me produjo un aumento de rendimiento bastante significativo. Estamos hablando que de 120 MB por segundo de velocidad en lectura, que era lo que más me importaba en ese momento, pasé casi a 240 MB por segundo en lectura, en lectura secuencial. Eso lo mantuve por tres años, pero siempre tuve en la cabeza, bueno, si yo agarro un dispositivo de estado sólido y le hago RAID 0, debería quedarme básicamente a 900 MB por segundo de lectura secuencial. siempre había visto en foros, pero pues me decían, no, tienes que utilizar SATA 3, no te va a funcionar con SATA 2 porque el ancho de banda no funciona. Bueno, hablaba gente que hablaba teóricamente, no había visto una prueba real de la velocidad, entonces pues compré otros dos de estos, por eso este me está sobrando y el Kingston lo dejé por el USB. Entonces comencé a hacer pruebas, bueno, la primera prueba que hice, la hice con un Seagate, con un disco duro externo de 200 GB Seagate, que perteneció alguna vez a un Mac, aquí lo tienen, de 5400 revoluciones. Este, como están viendo en la pantalla, me dio una lectura, solo quiero es para que comparen, para que vean la diferencia brutal en velocidad, 52 MB por segundo en lectura y 49 MB por segundo en escritura secuencial. Las otras lecturas se dan en lectura de escritura de 512K, en lectura de escritura de 4K, de bloques de 4K. Entonces, aquí están viendo que este disco es bastante lento, bueno, y además está por USB, pero no le quita lo lento que está, porque igual está por USB 3. Entonces, ese disco, bueno, ese disco también es de hace 6 años, ¿no? Pero vamos a ver en la siguiente lectura, en mi disco duro, en el disco duro principal, que son dos discos de Tera, Seagate, hice la prueba, estos discos están en RAID 0, y me dio 248 MB por segundo de lectura y 225 MB por segundo de escritura. Es una velocidad bastante grande, dado que los discos, normalmente los discos duros de 7200 revoluciones, te darían 120, 100 MB por segundo de lectura y más o menos lo mismo de escritura secuencial. Entonces, aquí vemos el aumento de rendimiento cuando se coloca el RAID 0. El RAID 0 es una unión, básicamente, de los dos discos por dos interfaces SATA diferentes. Entonces, básicamente lo que hace es balancear la carga de la lectura y la escritura en los dos discos. Obviamente, este RAID no tiene redundancia, si falla un disco se pierde toda la información. Bueno, hice una prueba a otro RAID 0 que tengo en la máquina y me dio un rendimiento muy pobre. Es un RAID 0 que tengo con discos iguales a este, que es un Western Digital de 7200 revoluciones. que venían en unos servidores Dell que yo recibí en forma de pago a un cliente. Entonces, como están viendo en la pantalla, no, no, el aumento es bastante pobre. En realidad parece que fuera un disco, cuando en realidad son dos discos dispuestos en RAID 0. Entonces, se ve que estos discos tenían un rendimiento bastante pobre porque por las lecturas asumimos que tienen aproximadamente una lectura de escritura por disco de unos 60 a 70 megabits por segundo. Entonces, eso es bastante, bastante lento. Y eso que eso está conectado a un SATA 3. Continuando con la comparación, vamos a ver los dos dispositivos SSD que tengo por la USB. Uno es el Kingston, que aquí estamos viendo. El Kingston me dio casi 200 megabytes por segundo de lectura secuencial por el USB 3. Hay que aclarar que es por el USB 3. Esto le puede estar bajando bastante la lectura, que se promete que son aproximadamente unos 400, 450 megabytes por segundo. Pero también podemos ver el rendimiento en comparación al disco de 5200 revoluciones que teníamos conectado por el mismo USB 3. Entonces, vemos que es cuatro veces más veloz prácticamente. A esto le podemos mostrar el Kingdian, que solo rindió un poquito menos que el disco SSD de Kingston. Pero vemos que los rendimientos son bastante similares. O sea, podríamos decir que son iguales los dos. Tanto el Kingdian como el Kingston. Esto por USB 3. No olvidemos que este rendimiento por SATA debería ser más amplio. Y por último, está la joya de la corona, que es mi ensayo de colocar los dos discos Kingdian de 120 trabajando en RAID 0. Entonces, como ven, el rendimiento es muy superior. Estamos hablando de 1046, o sea, de un giga. Un poquitico más de un gigabyte por segundo en lectura secuencial y de casi 700 megabytes por segundo de escritura. Esto es una velocidad bastante grande. Esto quiere decir que, en teoría, si yo agregara otro disco de estos en el RAID 0, se balancearía y quedaría más o menos a 1500 megabytes por segundo. Quisiera hacer la prueba. Todavía tengo un disco, pero para hacer esta prueba tendría que comprar un disco SATA de aproximadamente un terabyte para poder guardar toda la información que tengo en el RAID que les mostré en el RAID como de 460 y pico de gigas que tengo. Pasar la información allí, dejar espacio, formatear el arreglo que les estoy mostrando ahorita, el de estado sólido de dos discos de 120 gigas y agregarle este y volver a hacer la prueba. Entonces, cuando lo haga, se los estaré mostrando para que puedan verlo y de pronto implementarlo alguna vez en sus computadores. Ya me pasé por el doble de este 3.65. Espero que les haya gustado y que les haya servido la información. No se olviden suscribirse a mi canal, suscribirse a mis dos canales, hacer like y compartir este video. Yo soy EFOC Desclasificado, un EFOC diferente de la tecnología informática. Chao.